¿Cuáles son las necesidades de marcar dos goles para pensar en la fase de grupos? Buenas noches. Bueno, sabemos que tenemos la obligación de convertir dos goles y que no nos conviertan para clasificar directamente. Hemos estudiado bastante el partido de la ida, que a mi juicio fue totalmente inmerecida la derrota. Creo que hicimos méritos por lo menos para haber traído un empate. Sabemos que contra este tipo de rivales tenemos muy pocas chances de errar alguna cosa porque no te perdonan. La verdad es que tienes jugadores de tres cuartos en adelante muy rápidos y muy peligrosos. Así que para poder acceder a la otra fase vamos a tener que hacer un partido perfecto. ¿Le deja la sensación el gol que hicieron al final del partido y que aquí se puede hacer lo importante en Bogotá? No, seguramente este gol nos va a ayudar muchísimo, sobre todo porque también independiente de que la gana y a lo que vinimos es a tratar de clasificar a la segunda fase, a la fase de grupo de la Copa Libertadores también está en juego el poder acceder a la Copa Sudamericana. Por lo tanto tampoco nos podemos volver locos, entendiendo que también incluso ganando 1-0 podríamos acceder a jugar la Sudamericana. Profe, la granilla, ¿cómo la ve para el partido de mañana? ¿Quedan satisfechos? Sí, la verdad que están en excelentes condiciones, una cancha que está muy buena, que se puede jugar bien, muy parecida a la nuestra en Valparaíso, así que seguramente va a ser un lindo encuentro. ¿Cómo lo va a plantear? Porque una de las fortalezas de Santa Fe es la velocidad de sus atacantes y eso es que me imagino que tampoco van a salir a regalarse. No, no, tal como dije anteriormente, hemos estudiado bastante las situaciones que ellos nos generaron en Valparaíso, la verdad que territorialmente ocupamos generalmente la mitad de la cancha de Santa Fe y ellos en cada balón que se recuperaba salían muy rápido, creo que no va a ser la excepción porque tiene jugadores extremadamente rápidos y tenemos que de alguna forma contrarrestar ese tipo de comportamiento. ¿Ya tiene fin nivel 11? Aún no. ¿Piensan en la situación de Santa Fe en el torneo local que no pudo ganar después de tres partidos? ¿Los esperanza de eso? ¿De pronto el momento del equipo que van a enfrentar? Sabemos que en el torneo nacional no está pasando un buen momento, que le costó el arranque y que también uno muchas veces juega con eso. La gente de alguna forma se inicia a poner impaciente cuando no vienen los goles o cuando el equipo no está demostrando lo que ellos quieren. Así que también es un factor importante que lo vamos a tener en consideración, sobre todo porque lógicamente en casa la gente quiere ver que su equipo juegue bien, que haga goles. Y si eso de alguna forma no pasa, seguramente eso les va a ir metiendo más presión a ellos mismos, independiente que inicialmente ellos estén ganando. ¿Ustedes también tienen presión en Copa porque de Chile se esperan con lo que pueden hacer ustedes porque últimamente los equipos chilenos en Copa no les ha rendido, no? Sí, la verdad que hay una presión bastante grande. Hace harto tiempo que no se pasa a fases superiores y eso obviamente pesa. Yo me hago cargo de mi equipo, no me puedo hacer cargo de lo que no han hecho otros entrenadores, por lo tanto lo único que a mí me interesa es lo que podamos hacer mañana a la noche. ¿En Copa? ¿Qué tanto le pensás que la basta de jugar para el partido? No, seguramente es un jugador importante, ha sido titular casi todos los partidos, lamentablemente recibió un fuerte golpe en una de sus vértebras. Tenemos otros jugadores que lo pueden suplir, obviamente él tiene características que no las tiene otro jugador en el plantel, pero como sabemos se juega en once y creo que los que están a disposición están preparados para jugar este tipo de partidos. Los jugadores de Santiago Wanders han dicho mucho que trabajaron insistentemente el tema de la velocidad de Santa Fe. ¿Cuál es el trabajo específico que se hace como para anular esa virtud que tiene el equipo colombiano? A ver, no se puede hacer más rápido de un día para otro, eso está claro. Por lo tanto, sobre todo un tema de ocupación de espacios, de tapar, de hacer ciertos movimientos para tener más jugadores en las zonas donde ellos tienen jugadores más rápidos para generar doblajes de marca, que es lo que finalmente hicimos el otro día pero no lo hicimos de buena manera, porque en el gol inicial estaba inicialmente Cerezo y Juan Soto y en el penal estaba Luna con Cerezo, por lo tanto, no se tomaron buenas decisiones en los momentos donde sí se deberían haber tomado, pero básicamente eso, más un tema de ocupación de espacio en algunos sectores de la cancha. ¿En definitiva no se corrige el libreto sino que solamente la persona? Lo que pasa es que el libreto uno no puede tratar de interpretarlo, pero los partidos nacen y mueren de manera distinta, por lo tanto, por más que uno quiera proponer alguna cosa determinada, siempre hay un rival que te puede contraproponer otra cosa y eso es lo que uno tiene que leer rápidamente. Lamentablemente nos hicieron los goles en el mejor momento que estábamos jugando contra ellos, donde entre el minuto 15 y el minuto 30 alcanzamos una posición de 75% en campo rival, que eso es muy difícil de realizar, más aún con un equipo como la embragadura de Santa Fe y el Copa de Estadores, por lo tanto, obviamente hay que corregir cosas, pero obviamente la forma que tenemos de jugar no va a cambiar, que es lo que nos hizo pasar de fase y que nos tiene acá todavía peleando. Me llamó mucho la atención el hecho de que hay una mancomunión entre dirigentes, jugadores, incluso hay un hecho respecto al optimismo de este partido. El quemativo es una cuestión que se suscita y legítima, pero me llamó mucho la atención la confianza sobre todo el poder. Todos ellos dicen, vamos a ganar, no dicen, vamos a pasar de fase, pero sí dicen, vamos a ganar, vamos a ganar, y los noto muy convencidos. ¿Se trabajó específicamente en ese aspecto, en el aspecto de confianza, en el aspecto psicológico durante la semana, como para trabajar este partido? Sí, lo que pasa es que, obviamente, espero que suceda el año pasado, hemos abierto un proceso totalmente distinto, que no tiene que ver solamente con el tema de la cancha, tiene que ver con otras cosas que son extra futbolísticas, que van más con lo grupal y con lo personal de cada jugador. Y en ese contexto, lo que más tratamos de hacer es mejorar la autoconfianza que ellos por años habían perdido, por años les ha costado mucho jugar, cuesta mucho jugar en Wander, no es una plaza fácil, por lo tanto, estamos apuntando a eso, a generar motivaciones y autoconfianza, cosas que ellos puedan desarrollarse con las cualidades que tienen. Creo que todos tienen grandes cualidades y la manera que ellos logren adquirir herramientas para lograr posicionarse, se van a poder lograr cosas. Y una de las cosas que estamos más trabajando es lo que acá ustedes mencionaron.